Hola, bienvenidos a un vídeo más para Spear Games. Vamos a jugar Worms Armageddon. Para mí es el mejor juego de Worms, aunque Worms 2 también es bastante cojonudo, pero Worms Armageddon para mí es, bueno, 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 la panacea de la saga Worms. Estoy jugando a la versión de Steam, que es cojonuda, porque han arreglado el tema de jugar por internet, entonces tú te puedes meter y jugar con gente por el tema este de Wormnet y tal. O sea, han dado soporte a los servidores de, bueno, pues sí, bueno, eso lo tienen todos los juegos nuevos de los Worms ya, obviamente, pero los que queréis jugar a los juegos clásicos de los Worms, pues, en este caso voy a jugar, bueno, tiene campañas y tal, por si os interesa el juego, tiene deathmatch, que es una especie de, tú te haces un equipo, vas subiendo de nivel, vas subiendo de nivel, vas subiendo de nivel, y cada vez los enemigos son más fuertes. A ver, la campaña, una partida rápida, entrenamiento, lo que nos interesa es una partida rápida. Tengo aquí preparados unos equipos, Spear Games y compañía, vamos a poner entre 5, 6, 7, contra 7, por ejemplo. Es un poco largo. Una cosa que me encantaba a mí de los Worms, es que puedes ponerte el escenario que tú quieras. Te lo genera aleatoriamente y luego tú puedes elegir también el estilo que tenga el mapa. Y no solo eso, sino que puedes hacerte tú tu propio mapa, si quieres. Lo que pasa es que... No lo voy a hacer porque va a consumir mucho tiempo y no es plan... Una victoria... Yo creo que así está bien. Vamos a empezar la partida. Bueno... Empieza Nintendo. Hijo de puta. Uy, pobre Malacún. A mí siempre me ha gustado mucho la saga Worms. Pero si hay algo que no me convence mucho de la compañía que los hace, Team 17. Es que últimamente no hace más que sacar juegos y juegos y juegos de Worms. Vaya, Ubisoft es la primera en caer. Fíjate que no me sorprende. No deja de sacar juegos y juegos y son todos básicamente lo mismo. O sea... Por ejemplo, hace no mucho sacó... Espera... Si puedo... Bueno, da igual. ¿Se acarga a su compañero? Madre del amor hermoso. Uy, sega. Uy, sega. Bueno. Como iba diciendo. ¿Cómo se saltaba en este juego? ¿Era así? Sí, perfecto. Todavía me acuerdo. Mira que ha pasado tiempo. Esto lo veo... Lo veo yo chungo, eh. Esto... Uy. Lo veo yo chungo esto. Voy a tener que hacer aquí una estrategia... Forzada. Vamos a ver qué podemos hacerla. Este cabrón. Vamos a ver si podemos... Oh, no me ha salido como quería. No, me ha salido. No me ha salido como quería. Y armas de agua y tal Y la verdad es que estaba bastante bien El juego no estaba mal ¿Pero qué pasó? Pues nada Que después de un... Échale unos meses Vamos a poner el tipo 5 Van... Hostia me he pasado Van y sacan Buah, qué puta Van y sacan El Worms Clan Wars Que es que es lo mismo Es decir, es lo mismo Incluso incluye los módulos de personajes Del Worms Revolution En el Worms Revolution también añaden Clases de personajes, ¿no? Uno fuertote que aguanta más daño Y hace más daño Otro que más rápido y tal Pues están en Worms Clan Wars Es decir, es el mismo juego Y DLCs Todo el respeto que le tenía ya la compañía Team 17 Porque a mí la saga Worms Me encanta Pues... Se la he perdido bastante Lo que pasa es que bueno Con juegos como estos Que todavía los puedes jugar Y... Y se dejan jugar No se quedan desfasados Porque este juego El Worms Armageddon este Salió hace años ya, ¿eh? Y míralo Aquí está No se ve para nada viejo Coño Ahí está Uy, Capcom Uy, Capcom A Capcom la voy a dar yo Con el Battle of the Rising Y bueno Aún así Los juegos de Worms en general Pues para pasar el rato están bien, ¿no? A pesar de que Eso de que No dejan de sacar juegos y juegos y juegos y juegos Y... Los dejan de lado Para Team 17 La saga Worms Se ha convertido ya en En una gallina de los huevos de oro Para hacer dinero Pero... Pero despreocuparse Es decir, sacar el juego y despreocuparse Y a mí eso me toca los cojones La verdad Porque es una saga Bastante cojonuda Pero bueno Yo siempre he sido fan del modelo este De juego de Worms en 2D Horizontal O sea Vista horizontal Como si estuvieras viendo un terrario de gusanos realmente Que es la idea de Worms Uy, este Este lo voy a dar yo por debajo Pero bien dado Hostia, pues no voy a poder Me cago en la puta No voy a poder Forzándolo Hijo de puta, se ha salvado Bueno, pues voy a ir a por eso Lo cañan de ahí Hubo un momento Que la compañía decidió Apostar por el 3D Y empezó a sacar los juegos De los Worms en 3D Y... No es que esté mal Pero es que se pasa por el forro Lo que es la esencia de Worms Y además no funciona igual La mecánica de juego no funciona igual en 3D que en 2D Por una parte estaba bien Porque veías Si lanzo la granada sagrada me voy a joder Voy a lanzar un segundo Un poquito ahí Un poquito ahí Un poquito ahí Uy, cabrón Te lo comes Si bien los modelos de los Worms se ven bastante bien en 3D Y les metieron animaciones y personalización Pero yo que sé Se perdía el elemento este de jugar con el Echar a los Worms fuera del terreno y échales al agua Porque en 3D Con joder a un Worms en el suelo Ya abajo hay agua O sea No sé Cómo explicarlo Pero Pero yo que sé No sé Me agrada Que Que Team17 haya decidido Pasar del 3D Al 2D otra vez Incorporando efectos 3D Y modelados 3D Sí Pero está en 2D Como estos últimos que he mencionado Worms Revolution Worms Reloaded Worms Clan Wars Etcétera Yo eso lo agradezco un montón Porque es que es la esencia de Worms El 2D Ojo que también me he viciado bastante últimamente al juego este De golf Hostia, eso es muy jugoso Eso hay que cogerlo Al juego este de golf Uy Uy, cabrón Se me ha quedado ya sin mochila Y encima no he leído lo que me ha dado Eh, me dice bastante al ¿Qué coño estaba diciendo yo? Joder, es que me lío Me lío Porque me pongo aquí a pensar Que atrociedores hacer a estos cabrones Vamos a ver si no se me sale Ya sabía yo Ya sabía yo Bueno No me ha salido mal Que el juego Worms Crazy Wolf Que vale, sí Que no es un Worms al uso Este golf Pero coño Está simpático Está bien implementado el tema de los Worms Está simpaticote el juego Y además es en 2D Pero yo sigo siendo Un fanático de De la saga Worms clásica Joder, este juego es que es maravilloso Además la campaña era Jodida Pero jodida jodida O sea Pocos Me cago en la leche puta Pocos pueden presumir De haberse pasado la Me cago en la leche puta Bueno, pero vamos a ver si puedo joder allá Desde aquí Aunque está jodido Sobre todo con el viento en contra Pero bueno, esto no está muy afectado por el viento Creo Vamos a ver ¡Vamos a ver! Perfecto Perfecto No se me ha ido el toque Que cojones estaba diciendo Y ahora Es cojón Además mira Lo han adaptado Para la 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 versión de Steam Han adaptado el juego A las televisiones Bueno, monitores Que coño A los monitores HD Y joder Es que no sabes Como se agradece Hostia 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 Ha sido marigones Que Pues eso Que está bastante bien adaptado El juego antiguo No es que se viera mal Pero no tenía Resoluciones adaptadas Para los monitores De ahora ¿No? HD La que te espera Lo cual se agradece Pero una barbaridad Puedes meterle zoom si quieres Puedes quitarle zoom si lo quieres ver en grande Tienes muchas personalizaciones Y luego la comunidad Adora mucho este juego Y le mete un montón de cosas Banderas personalizadas Bancos de sonido Mapas Y siempre es un lujo Yo que se Por ejemplo Si te apetece Vamos a cargarnos a SEGA con Nowfree Tiene un peligro Tiene un peligro Vamos a ponerle Una dinamita Como bien ha hecho ellos con Sonic A ver Y a ver si me deja huir Uff Bueno No merece la pena Estoy teniendo Joder Estoy oxidadísimo Estoy teniendo un huevo de bajas Normalmente yo intentaba tener mínimo número de bajas Pero bueno Como estoy grabando Y estoy totalmente descentrado Pues bueno Me lo voy a perdonar Que cabrón Que cabrón En tala cara Como decía Siempre es cojonudo Por ejemplo Sentarte Delante del ordenador O delante de la consola Y jugar a un juego De nueva generación O de Yo que se Un Assassin's Creed O lo que sea Sin embargo Vamos a ver si me sale esto Vamos a ver si consigo Con dos segundos Que pete El barril de gasolina Y le caiga el fuego No Ahí ya me he flipado Pero Es también muy cojonudo Sentarte delante del ordenador Y jugar un juego de estos Son relajantes No son para pasar al ratito Te pones una batallita Puedes jugar online Con gente O puedes Jugar por tu cuenta Y joder Que si se disfruta A este cabrón A Sony Voy a cargar Pobrecito Es que esto Me gustaría reservarlo Para EA Pero bueno Sony me lo vemos Se ha cargado En la puerta de la gala No Se jodeo Mariagones es una traidora Está matando a todos Es bastante cojonudo La verdad Jugar Este tipo de juegos Ya no se hacen Tantos juegos así Como los de antes Todavía me acuerdo Ahora sí Qué cabrón Y se abra Qué cabrón Qué cabrón Ya recuerdo Que hace años Me ponía A viciarme Al modo deathmatch De este juego Pero una barbaridad El modo deathmatch Era cojonudo Al final Me van a matar Estos cabrones Vamos a ver Si puedo Meter a este cabrón Ahí No Es que está El parapeto este ¿Cómo hago yo ahora? Hostia Date prisa Dice A ver si podemos Salir de aquí A ver si podemos Salir de aquí A ver si podemos Salir de aquí A ver si podemos Joder a este cabrón Perfecto Modo deathmatch Como iba diciendo Cada vez se volvía Más jodido Y más jodido Y más jodido Entonces era un reto Te metían Un huevo de equipos Cada vez más jodidos Y tú con menos gusanos Que te mataban Te bajaban de rango Y así Hostia Raku Raku Está en ti Ya te pillaré yo Me muero Raku Está en ti Si señor Quema un poco El hocico a este Por lo que hizo Con más efect Ahí está Ahí está Y bueno Supongo que Todos conocéis La saga Worm Pero no sé Si todos conocéis Este juego Worms Armageddon Yo os recomiendo Los juegos actuales Obviamente Un huevo de Chad Un huevo de Chad Un huevo de Chad Un huevo de Chad Con más efect Gracias. Gracias. Gracias.